Hola y bienvenidos a un nuevo video de El Yod. Hoy vamos a padecer a continuar con The Kid The Kid's Yerotip Club, después del fin abrupto que tuvimos. Y si nada más que decir. Literalmente comencemos el juego. Como siempre les digo, si no les gusta mi voz, pero aquí en ver el gameplay conmigo por poner el video muteado y buscar la búsqueda de un zapato por la parte. Si nada más que decir. Empecemos otra vez. Música también distorsionado, impedida. Fue una molesta chica corriendo hacia mí desde León, agitando los brazos en el aire como si fuera totalmente ajena a cualquier retención que pudiera traer a ciego de mí. Esa chica es... E A 1 U A E E A S U A E Mi vecina y buena amiga desde que éramos niños. Ya sabes, el tipo de amiga que nunca te vayas haciendo hoy, pero funciona porque ustedes se conocen desde mucho tiempo. Es interesante que diga eso y ni siquiera conozca el nombre, pero bueno. Solíamos caminar a la escuela juntos en días como este, pero a partir de la segunda ella se quedaba dormida más y más frecuentemente y ya me cansaba de esperarme. Pero si ella va percibiéndome así, a veces me siento mejor huyendo. Sin embargo, solo suspiro y voy para enfrentar el paso de peatones, dejando que E A I U A E A E A S U A E me alcance. Es un día escolar normal, como cualquier otro, tan normal que se glisse tomando fantástico. Las maquinas suelen ser las peores. Estar rodeado de parejas y grupos de amigos caminando juntos hacia la escuela. Mientras tanto, siempre he caminado solo a la escuela. Usualmente me digo que suena de conocer a algunas chicas o algo así. Porque creo que conoces a algunos chicos con intereses similares, ¿no? No, no, no puede ser que te vuelvas... No, 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 no. Si, shift, 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 ecc. ¿Cómo que el coche es el cifras a un partido? Realmente les gustó el cifras y la tuve. Realmente le digo uno que me entriese. Además la mayoría de ellos probablemente sería demasiado exigente para que yo quiera tratar con ellos. Creo que no tengo más remedio que comenzar con el club del Ánimo. Yo sé... Otavo, renormal... Eh, mi nombre está maldito fantástico. ¿Monica? Dios mío, no esperaba verte aquí Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Sí, lo ha hecho Mónica sonríe dulcemente Nos conocemos Bueno, rara vez hablamos Pero estábamos en la misma clase el año pasado ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿No será que ella está planeando? No, Mónica, no sé Mónica ha probado de la chica más popular de la clase Inteligente, hermosa y atlética Básicamente Y completamente fuera de mi alcance Entonces Sonríendome tan iluminamente Se siente un poco raro ¿Por qué vienes aquí, de todos modos? Ah, estoy buscando algunos suministros para mi club ¿Sabes si hay algún pliego de papel por aquí? ¿O marcadores? Supongo que podría revisar el armario Estás en el club de debate, ¿verdad? Ah, sobre eso De hecho, dejé el club de debate ¿Debate vio? ¿Lo dejaste? Sí Para ser honesta, no puedo soportar toda la política en torno a los principales clubs Se siente como nada más que discutir sobre el presupuesto y la publicidad De cómo prepararse para los eventos Pues en fin, es tomar algo que personalmente he disfrutado y hacer algo especialmente con él ¿En ese caso? ¿En ese caso que el club de... de Cinecionita? ¿En ese caso que el club de Cinecionita? ¿En ese caso que el club de Cinecionita? ¿El club de Cinecionita? ¿El club de Cinecionita? ¿El club de Cinecionita? ¿En ese caso? ¿En serio? ¿A ver... Monica yori Natsuki ¿Qué pasó con Sayori? ¿Es realmente difícil encontrar nuevos miembros para algo que suena tan aburrido? Bueno, puedo ver eso Pero realmente no es nada aburrido, ¿sabes? La literatura puede ser cualquier cosa, lectura, escritura, poesía Quiero decir, una de mis miembros incluso mantiene su colección de manga en el salón del club Es pedante, ¿verdad? Sí, es graciosa, ¿verdad? Ella siempre insiste en que el manga es literatura también Quiero decir, ella no está equivocada, supongo Y además, un miembro es un miembro, ¿verdad? ¿Acaso Mónica dijo, ella? Sí, Virgen Hey, Joseph, ¿por casualidad todavía estás buscando un club para unirte? Ah, quiero decir, supongo que sí, pero... En ese caso, ¿hay alguna posibilidad de que me hagas un gran favor? No te pediría que te de unas, pero si al menos podías visitar mi club me harías muy feliz Por favor Ah, bueno, supongo que no tengo motivos para rechazar esa propuesta Además, ¿cómo podría rechazar a alguien como Mónica? Diciendo, no Claro, supongo que podría checarlo Ah, increíble Es muy dulce, ya lo sabes No, no es nada realmente ¿Nos vamos entonces? Busca los materiales en otra ocasión Tú eres más importante Y así, hoy marca el día en que vendí mi alma a Mónica y sus honros irresistibles Tímidamente sigo a Mónica al otro lado de la escuela y al piso de arriba Una sección de la escuela que rara vez visito Realmente utilizada para clases y actividades de tercer año Mónica llena de energía de la puerta del aula Estoy de vuelta Y te dejé un invitado conmigo Se se me olvidan estas cosas ¿Eh? Ah, ¿me un invitado? ¿En serio trajiste a un chico? ¿Qué manera de matar la atmósfera? No sé, es que no se dirá, Natsuki Pero de todas formas, bienvenido al club, ¿ya sé? Ah, todos los palabras se me escapan en esta situación Este club está lleno de tres increíbles lindas chicas Así que adivinaré Eres el novio de Mónica, ¿verdad? ¿Qué? No lo soy Natsuki La chica con altitud de vida cuyo nombre depende de mí, Natsuki Es una que no reconozco Su pequeña figura me hace pensar que probablemente es de primer año De todas formas, esta Natsuki siempre llena de energía Y esta es Yuri, la vicepresidenta Es un placer conocerte Yuri, quien parece incomparablemente más maduda y tímida Parece tener dificultades para mantenerse al día con personas como Natsuki Sí, es un placer conocerlos además Me encontré con Joseph en un salón de clases y él decidió venir a ver el club ¿No es genial? Es pedida, Mónica ¿No te dije que me aviseras con anticipación antes de traer a alguien nuevo? Y me... Bueno, ya sabes Lo siento, lo siento No lo olvidé Pero casualmente me encontré con él En ese caso, al menos debería ser un poco de té, ¿verdad? Sí, eso sería genial ¿Por qué no te sientas, Joseph? Las chicas tienen algunos escritores puestos para formar una misa Yuri camina hacia la esquina de la habitación y abre el armario Mientras tanto, Mónica y Natsuki se sientan frente a frente A un incómodo tomo asiento junto a Mónica Entonces, sé que en realidad no planeabas un día de aquí Pero nos aseguraremos de que se sienta común en casa, ¿está bien? Como presidente del club de literatura El video deberá ser que el club sea divertido y emocionante para todos Entonces me sorprende Perdón, perdón Entonces me sorprende que todavía no haya más personas en el club Debe ser difícil comenzar un juego Podrías ponerlo de esa manera No muchas personas se están muy interesadas en poner todo el esfuerzo para comenzar un juego Especialmente cuando es algo que no llama tu atención como es la literatura Tienes que esforzarte para comentar a la gente de que es algo divertido y que vale la pena Así que los eventos escolares como el festival sean muchos más importantes Y tocando el tema del festival para que el club sea más importante Vamos a dejar este video hasta aquí Así que sin más que decirles, espero que ustedes les haya gustado Chao y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!